Continuamos, seguimos aquí en directo en Costa Noroeste Televisión cuando son las 12 y 54 del mediodía y hoy es lunes y como todos los lunes tenemos nuestra consulta dermatológica con nuestro doctor, nuestro dermatólogo, el doctor Ángel Núñez. Muy buenas, bienvenido doctor, un lunes más. Un lunes más y además tu santo, ¿no? Mi santo, sí. Felicidades, Rocío. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que muchos de ustedes continúan mandándonos preguntas, continúan teniendo esas dudas porque es un tema controvertido, un tema, bueno, pues que en el que tenemos muchas, como decimos, muchas dudas y es la psoriasis. ¿Por qué no se cura realmente la psoriasis? Nos explicaba el doctor en otras ocasiones que es una enfermedad multifactorial y compleja. Doctor, sí, sí, muy compleja. Es muy compleja. Sí, sí, muy compleja porque indudablemente ya se ha descubierto la base genética que existe en el psoriasis. Entonces ya sabemos que muchas personas nacen o nacemos con el gen psoriasico y ese gen, como has mencionado anteriormente, va a sufrir la influencia de varios factores externos y se va a desarrollar el psoriasis o la psoriasis. Sí, depende, ¿no? Depende. Te comentaba fuera de cámara que, como dicen los gallegos, cuando el mar está muy bonito, hablan en masculino. Qué bonito está el mar. Pero cuando la mar produce un accidente y se mueren unos cuantos marineros, dicen la jodida mar. Sí, pero hasta ahí hay machismo, fíjate. Vamos a poner, compañeros, la diapositiva número uno donde nos explica por qué no se cura la psoriasis. Doctor, cuéntenos. Estábamos comentando que es una predisposición genética, ¿no? Sí, sí. En el que influyen factores ambientales, el género, la edad, todo influye. Mucho, es una enfermedad coral. Ustedes dirán, mis queridos amigos, es imposible, pero este hombre tiene una serie de palabras, una serie de cosas que insisten en ella. Y uno es enfermedad coral, es que hay muchas enfermedades que no solamente un factor, sino son varios los que actúan sobre ellas. Incluso es necesario para que aparezca una enfermedad que existan varios. No solamente para que esa enfermedad se desarrolle, sino para que empeore, para que se mantenga. Así que, por eso hablamos mucho en medicina de enfermedades corales. Y el psoriasis, como dije, tiene su factor genético importantísimo. Pero después pueden ser las infecciones, pueden ser cuestiones como la angustia. Sí, el estrés a lo mejor. El estrés no hace aparecer la psoriasis, pero lo puede empeorar o mantenerlo. Y sobre todo, que la persona que vive una crisis de ansiedad, de angustia, o que se mantiene un estrés, generalmente esas personas son poco reacias a mantener una disciplina terapéutica. Es decir, el médico les insiste en que hagan un tratamiento y ellos muchas veces, como vean que no van bien en una semana, en 10, 15 días, lo abandonan. Y es lo peor que puede hacer un enfermo, no solamente de psoriasis, sino de cualquier enfermedad. El alcohol, por ejemplo, se ha demostrado también que puede tener influencia sobre el psoriasis. El gluten es uno de los últimos descubrimientos que se ha hecho. Y hay medicamentos. Curiosamente, los corticoides, que algunas veces no nos queda más remedio que usarlos por vía oral, por otra enfermedad, cuando deja a la persona de tomar el corticoide, aparece un brote de psoriasis o se empeora. Y los pacientes nos dicen, es que es peor el remedio que la enfermedad, yo vine para que usted me tratara esto. Me puso usted la cortisona y ahora que he dejado de tomar la cortisona, mire usted lo que me ha parecido. Y claro, nosotros tenemos que darle las explicaciones porque está en su derecho. Claro. Porque la placa de psoriasis puede estar ahí latente, pero puede tener brotes peores y mejores. Sí, 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 perfectamente. Además, hay brotes que son muy cansinos. Brotes que están ahí, están ahí, están ahí, permanecen y no hay manera. Y el día menos pensado, pues desaparece o van a más. O sea, la evolución del psoriasis es otro misterio. Pero lo que debéis de tener siempre en cuenta es todos estos fenómenos. Además, hay un fenómeno que lo voy a comentar, lo comenté cuando se hizo un programa único y exclusivamente para la psoriasis, y es el fenómeno de Kottner. Bueno, nosotros en la cátedra de dermatología, en mis tiempos de estudiante y después de médico interno residente, pues hacíamos una prueba. Cuando llegaba una persona con unas placas que no sabíamos muy bien si era psoriasis u otra enfermedad, en los codos lo raspábamos en la rodilla. Y le decíamos que se raspara, que se raspara durante unos cuantos días. O sea, que un traumatismo provocado. Al cabo de los 15, 20 días tenía placa también en la rodilla. Con lo cual, la persona no venía muy agradecida a nosotros, tú no comprenderás. Veníamos dando las quejas, además, también digo merecidas quejas. Pero lo hacíamos con toda la buena fe del mundo. Y otra cosa, algunas veces nosotros para el diagnóstico, cuando el psoriasis no está tan claro, hacemos lo que se llama el raspado metódico. Y es que con una espátula vamos raspando hasta que aparecen unos puntos que se llama el rocío sangrante. Son los vasos sanguíneos que acompañan a las células porque están vivas. Ojo, que esas costras, esas escamas que aparecen en el psoriasis, no son de células muertas. Son células vivas. ¿Por qué? Porque en la fisiopatología del psoriasis ocurre que las células que están profundas en la piel y que deben llegar a nuestra superficie, se reproducen de una manera violenta y llegan vivas a esa superficie. Y claro, cuando raspamos, si la placa tenía un centímetro de amplitud y dos, tres milímetros de espesor, al raspar provocábamos la reacción y la placa decía aquí estoy. Con lo cual también los enfermos protestaban. Y hay otra cosa muy importante, Rocío, que los vemos, los dermatólogos, los internistas, ya los rombatólogos, lo vemos, y en general los médicos, constantemente. Y es el fenómeno endocrino. ¿Por qué razón una niña que no ha tenido sus reglas, en el momento que empieza con sus fenómenos de la pubertad, le aparece el psoriasis? Y viceversa. Pero lo mismo ocurre con la menopausia. Hay mujeres que durante toda su vida han tenido las placas de psoriasis y cuando se les retira la regla, se les retira el psoriasis. Y viceversa. ¿Qué influye? Claro. La naturaleza de este fenómeno todavía no la hemos podido estudiar. Yo me incluyo, aunque no soy investigador, pero los médicos tenemos una cosa delante de nosotros, es la evidencia de las enfermedades. ¿Señora? Vemos la diapositiva número 2 porque hay varios tipos de psoriasis. ¿Los síntomas cuáles, doctor? ¿Pica? Bueno, la psoriasis generalmente no suele molestar. Suele molestar cuando la placa crece y entonces, como son células vivas y ese tejido está muy seco, entonces pica, molesta. Cuando sale, como por ejemplo lo veis aquí en la planta del pie, y me voy a saltar la anterior, después volveremos a ella, pues entonces es lógico que esa planta del pie se agriete y molesta, incluso se sobre infeste. Fijaros las placas, hay unas placas que son de, como decimos, de libro. A la pregunta que nos han hecho, que si puede aparecer el psoriasis en cualquier parte del cuerpo, aquí lo tienen. ¿En cualquier parte del cuerpo? Tienen perfectamente visibles las rodillas, esa es la típica placa del psoriasis, en el codo. Pero ojo, veis ese niño que está en la superior derecha, pues tiene un psoriasis diseminado por el cuerpo. Fijaros esta mano, que está aquí en la fotografía inferior de extrema izquierda, la mano, es el pulgar, está hacia arriba, como de simple vista para las personas que no manejan la dermatología, esto, un eczema de contacto, un eczema irritativo, cualquier cosa. Pero nosotros, al contrario, cuando un dermatólogo o una lesión de estas, lo primero que piensa es en el psoriasis. Y fijaros en el pie. Esto, pues, se va de las manos de cualquiera que no sea un dermatólogo. No solamente el diagnóstico, Rocío, sino lo más importante que el diagnóstico, algunas veces en el psoriasis, es el tratamiento. Y el tratamiento pasa por una cosa que los médicos, no voy a buscar un culpable, porque todos somos culpables, y este programa no está para buscar culpables, mi querida directora del programa, sino que está para aclarar dudas. Y somos varios los culpables de que hayamos perdido ese contacto humano con nuestros pacientes. Esos 15, 20, 30 minutos que hay que dedicarle a un enfermo. Para hablar con él. Y en el caso del psoriasis, pues, lo primero que hay que intentar hacerle comprender lo que yo estoy diciendo ahora, lo que tú me estás ayudando a decir. Claro. Que el psoriasis no se puede curar porque es una enfermedad con un código genético específico y que depende de muchos factores. Pero nosotros lo que queremos llegar, que usted nos diga de psoriasis, que nos mande un tratamiento, y para casa que se cure. Y que se cure. Y eso no lo podemos hacer todavía, porque primero los médicos no somos dioses, y la prueba es que nos enfermamos y nos morimos. Igual. Igual que cualquier hijo de vecina. O sea que nos morimos y ya iba a decir nos entierran, pero ya tampoco. Ahora todo el mundo al horno. Bueno. Cuando yo estaba tan gordo, porque yo he sido un hombre muy gordo, llegué a pesar 145 kilos, pues, yo decía que era la única vez que le iba a ganar algo al ayuntamiento. Que era que cuando me quemaran, en vez de usar dos bombonas, como para el resto de los mortales, conmigo iban a tener que usar cuatro o seis bombonas para poderme quemar completito. Qué cosa. Bueno, entonces hemos visto que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Tenemos también otra parte, y esta es incómoda, vamos a seguir viendo, compañeros, la dos, porque tenemos otra parte, ahí estamos viendo, que es la... Las cosas también nos decía el doctor, el cuero cabelludo, incluso aquí dentro de la oreja. Dentro de la oreja. ¿Cuántas veces no ha ido una persona al otorrino diciéndole que no escucha? Sí. Y el otorrino empieza y saca un tapón. Sí. Porque tiene escamas dentro del oído. Y al cabo de los dos, tres meses, otro tapón. Y ya cuando ha ido tres, cuatro veces al otorrino por el tapón, el otorrino piensa, esto no es normal. Y ya le pregunta si tiene lesiones por otro lado, y cuando dice, sí, tengo en los codos, pues vaya usted al dermatólogo, que esta no es cosa mía. Claro. Y, bueno, hay formas de psoriasis, que son muy complicadas y que no quiero explicar ahora en el programa porque podría crear alarma, ¿no? Pero que sepan que el psoriasis algunas veces se presenta de algunas maneras que dañan la vida del paciente, la imposibilitan. Por eso tiene que estar en manos del dermatólogo y últimamente ya los casos más complicados de psoriasis la estamos desplazando a los inmunólogos y a los reumatólogos. Ajá. ¿Inmunólogos? Porque también tiene, claro, sistema inmunológico. Porque ese código genético hace que lo que primero se acepte es una célula por una desviación de la inmunología del paciente. En su curso, hoy empieza a hablarse por ahí en algunos foros de enfermedad autoinmune. Y hay unas famosas vacunas, Rocío. La gente dice vacunas para el psoriasis que se están usando con muy buenos resultados, pero que se deben usar en aquellos casos que lo considere oportuno el médico, que no son vacunas, no son tratamientos que están en las farmacias como estaba ahí, perdón que lo señale, el ibuprofeno. Claro. Porque son tratamientos complicadísimos y que solamente se deben usar por estricta indicación médica. Bien. Pasamos a la diapositiva número 3, si le parece, porque vamos a ver también que hay otro tipo de psoriasis como la psoriasis invertida. Sí, sí, sí. Cuéntenos. Sí, señor. Las diapositivas, mire, estamos viendo los pechos de esa señora, incluso... Sí, ya tenéis. Esto da verdaderos problemas. He dejado estas diapositivas para estas cuatro figuras de última porque si problemas dan las anteriores, por ejemplo, en el cuero cabelludo, que se habla de caspa y caspa y caspa, y no es caspa, en psoriasis, en algunos casos, pues aquí lo tenemos, en psoriasis invertido o la psoriasis invertida, en el pliegue submamario. Esta psoriasis da problemas porque al ser una zona húmeda, estas células están vivas, allí anidan hongos, concretamente las cándidas, las famosas candidiasis, sobre todo en personas de edad, mayores de edad. Y, claro, al complicarse con las cándidas, se nos presenta un problema. ¿Qué hacemos? Si tratamos primero el psoriasis con corticoides puro, vamos a aumentar la candidiasis. Si tratamos la candidiasis, podemos irritar la piel. Y allí es donde interviene la maestría, o sea, el arte del médico, para solucionar este problema. Y otro problema, que aquí lo veis, es la psoriasis invertida del pliegue anal. Eso que está ahí, lateral. Sí, que está aquí en donde está el rótulo. Eso rocío, cuando ataca a una persona, psoriasis invertido y aparece en el pliegue anal, pues es complicadísimo su tratamiento, porque es una zona muy húmeda y una zona muy atacada por gérmenes, bacterias, hongos, cándida, etc. O sea, que esto corresponde perfectamente a un dermatólogo que lleve tiempo también muchas veces tratando este problema. Claro. Y las dos de abajo, para terminar ya el psoriasis, y espero que nuestros queridos amigos... Se queden más conformes, ¿no? Se queden más conformes. Y si no están, que nos lo digan. Claro. Aquí no tenemos problemas. Para eso estamos. Y como decía aquel, para eso he venido. Para eso he venido. Aquí tenéis el psoriasis en los dedos de la mano. En la diapositiva izquierda veis como el hiponiquio, la zona del pellejo superior, está inflamado. Esto es toda una inflamación. Veis que los dedos, la última porción de los dedos, las falanges están inflamadas. Y a la derecha veis la famosa uña regordida. Que decía mi abuela, ¿cuántas personas no han arrastrado uña regordida como hongo durante años? Y señores de aquí, les digo que es muy difícil que un hongo pueda sobrevivir en las uñas durante años. Puede durar seis meses, nueve meses, hasta que se come la uña. Y se cae la uña. Una vez que se cae, que desaparece la uña. Claro. Ese hongo puede quedar a lo mejor en el lecho y cuando salga la uña reproducirse. Pero mantener una uña, un hongo, de esta manera, no. Esto solamente lo hacen los hiperkeratosis, otro tipo de enfermedad, y la hiperparakeratosis, el psoriasis. Bien. O sea, que ojo con las uñas regordidas. Bien. Bueno, pues ya más o menos creo que ha quedado medianamente claro el tema de la psoriasis. De todas formas, si tenéis algún tipo de pregunta, para eso estamos como siempre aquí en Costa No Noche y el doctor os la aclarará de forma tan amable como lo hace siempre. Y vamos a cambiar de tema porque, aunque hace fresquito ya, pero ya el sol pega, ¿verdad, doctor? Ya pega el sol, ya muchos cogen vacaciones, se van a la playa, se van a la piscina, y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con el sol. El sol, amigo, porque sí que es verdad que nos dicen que el sol es bueno. Hombre, para la misma sol y así es maravilloso el sol. Eso es. Pero tanto sol a lo mejor no. Amigo o enemigo nuestro, doctor. Eso, había un escritor que decía que las cosas dependen del color del cristal con que se mira. Ajá, sí, menos. Pues aquí es lo mismo. Por ejemplo, una cosa que no me voy a cansar de repetir hoy. El sol es un enemigo potentísimo cuando se toma de manera indiscriminada, sin protección, cuando se exponen los niños menores de seis años a la exposición solar directa. Eso, voy a decir una palabra quizás un poco fuerte, que le suene a los amigos televidentes como algo... La palabra es esa, muy fuerte. Es un crimen. Es un crimen. Y de criminales está mundo lleno. Pues sí. Esa costumbre de poner los niños al sol y después mostrar y decir, mira mi niña, qué bonita tiene el culo, qué morenito lo tiene. Esa energía está almacenada allí y se va a ir acumulando todo el sol que vamos a tomar durante el resto de nuestra vida. Y llega un momento que esa energía tiene que buscar salida. Y busca salida por unas zonas de la piel donde la piel tiene menos fuerza, está menos protegida. Y esa salida puede ser llana y sencillamente un cáncer cutáneo. Bien. O sea que, bien. Ahora bien, amigo, indudablemente, sin el sol, las vitaminas liposolubles, las vitaminas D, la vitamina A, pues no podríamos absorberlos. Claro, que también es importante para nuestro organismo. Importante también desde el punto de vista psíquico. Ajá. Sí, cuántas personas pues con problemas no se sienten mejor cuando hacen un poquito de helioterapia, se tienden al sol, voy a usar otra palabra que tampoco me gusta mucho, por su origen, se relajan, ¿no? Porque relajar era lo que hacía la Santa Inquisición. Bueno. Que te relajaban que era un gusto. Bueno, doctor, pero me dice lo de los niños, que eso no quiere decir que no se lleven a la playa, ¿no? Claro que no. Sino que no se pongan directamente al sol. Que no pongan jamás un niño directamente al sol los menores de seis años. Claro. A partir de los seis años, los niños, siempre con su protección solar, siempre con su vestimenta y vigilados, pueden correr por la playa, exponerse al sol. Yo no digo, como tú has apuntado, ciertamente, que a los niños chicos no les pueda dar el sol, pero a los niños chicos es exponerlos directamente al sol. Es un poco arriesgado. Eso es. Muy arriesgado. Eso es. Entonces, el sol, uno de los primeros síntomas que nos daña el sol, y vamos a ver la diapositiva número cuatro, es a nuestra piel, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la piel es quizás el órgano, seguro, ya no es quizás, el órgano más extenso de nuestra economía, pero al mismo tiempo es el primero en envejecer. Porque aquí también está implicada la cuestión genética. Genética. No todo mundo trae sus genes de mantener la juventud. Voy a dar un nombre, por ejemplo, espero que si nos está escuchando le llegue el pitido, no nos haga una demanda. Pero, por ejemplo, doña Isabel Preyler, su cutis forma parte de un código genético del grupo étnico al cual ella pertenece. Los tagalos, pues, de la zona de Filipinas, tienen todos hombres y mujeres. Unos cutis maravillosos. Claro. Mientras que hay personas, grupos étnicos, que no tienen tampoco ese cutis tan maravilloso. Los mismos gitanos. Conseguir fotoenvejecimiento en los gitanos y mira que se ponen al sol, como lo conseguimos, por ejemplo, en los nórdicos o nosotros en el Mediterráneo. Es difícil. O sea, lo primero que tenemos que mentalizarnos, Rocío, con el tema del sol, como decía antes, es que cada raza tiene una capacidad, una sensibilidad diferente al sol. No es lo mismo la raza negra, que la raza amarilla, que la raza blanca. Y dentro de estos tres grupos de raza, con sus apartados, sus grupos étnicos, vamos a tener gente con mayor o menor sensibilidad al sol. Y por eso nosotros, en dermatología, lo hemos graduado en los famosos fototípicos, fototipos. Bien. Que hay diferentes fototipos. Y vamos a ver la diapositiva número 5, doctor. Vamos a ver el fotoenvejecimiento. Sí, sí, el fotoenvejecimiento. En la anterior diapositiva veíamos una chica mirando al mar. Sí. Está perfecta, su pelo, su piel. Y al lado derecho veíamos una fotografía, una diapositiva comparativa, de un fotoenvejecimiento y otro que no. En este caso traemos aquí un dibujo muy acertado, como veréis, de lo que pasa cuando una persona se expone al sol. Y en la diapositiva superior derecha veis los síntomas, los signos de un fotoenvejecimiento cutáneo. Es decir, que esa mujer tiene arrugas, no por a lo mejor la edad biológica, sino porque se ha expuesto demasiado al sol. Claro, ese es un factor de envejecimiento, el sol. El sol tiene efectos que después lo veremos sobre la célula. Va a aumentar las cantidades radicales libres y por el mismo calentamiento de la piel va a hacer que la fibra de elastina y de colágeno desaparezca. Y entonces ahí tiene el aumento de las arrugas en la cara, en la zona de, como dicen, el labio superior, el código de barra que dicen las patas de gallo. Todo esto se va a aumentar. Va a haber una hipertrofia de las glándulas que nos llegan muchas señoras. Es que tengo yo como lunares pero blancos. No son lunares ni son blancos, son las células, las glándulas que producen la grasa que se han hipertrofiado porque el organismo se defiende. ¿Cómo? Aumentando la grasa para protegerse, para que la piel no esté tan seca. Van a aparecer los famosos puntos rubi, o sea, puntos de sangre, puntos colorados de sangre. ¿Por qué? Porque al disminuir la cantidad de fibra y de elastina y disminuir el grosor de la piel entonces se ven más los vasos sanguíneos. Todo esto es una maquinaria que se pone en marcha y que después cuesta mucho trabajo detenerla. Se puede detener. Pero, oiga, señores, de aquí les digo, milagro los médicos no hacemos. Claro. O sea, una persona que se ha llevado toda su vida, desde que tenía tres años, cuatro años, que la pusieron por primera vez o antes al sol, que después se ha convertido en esas personas que yo llamo las personas lagartos, tendidas al sol durante horas y horas, que han utilizado bronceadores, ¿te acuerdas? ¿Verdad que sí? Sí. De aceite de coco. Aceite de coco y de zanahoria. Y de zanahoria, pues sí, han estimulado la pigmentación, pero eso no les sirve de protección. Claro. Se va a broncear, va a tomar un color que estuvo muy de moda cuando la YETE-SETE. La cultura aquella del bronceado, ¿no? Yo llamo la YETE-SETE. Barbelli. Eso es, van a estar muy morenitas y además el síntoma de que tienen los dineros posibles como para tostarse, ¿no? Bueno, muy bueno, pero con el tiempo eso se pasa. Pasa factura. Pasa factura. Hablamos también de lesiones premalignas, doctor. Sí, sí, las lesiones premalignas. ¿Qué significa lesiones premalignas? Hay varios tipos de lesiones premalignas, pero aquí me interesa muchísimo señalar las queratosis actínicas. Las queratosis actínicas aparecen en las personas de cierto fototipo, ya lo veremos en la próxima diapositiva, y aparece en zonas de intensa exposición al sol. Y estas queratosis actínicas hay que tratarlas, pero ¿cómo se tiene que tratar la queratosis actínicas? Hombre, quitar una queratosis actínicas puede ser fácil, pero convencer a la persona de que evite que se le produzcan más queratosis actínicas, amigo. Claro. ¿Eh? Más complicado. Y él le pone el cascabel al gato. Claro. Cuando un dermatólogo, a mí me pasa, he tenido pacientes que me dicen, mire usted, no me diga que no tomo el sol. Yo sé que esto me lo produce el sol. Yo vengo por aquí cada dos, tres años, o cada año, si usted quiere, usted me quita lo que sea malo, o lo que pueda ser malo, y confío plenamente en usted. Pero no me diga que no tome el sol porque lo voy a seguir tomando. Bueno. Hay personas que tienen como norma de vida a partir del mes de marzo hasta el mes de octubre, pues una exposición solar permanente, bien sea en la playa o bien sea en su barco. Eso, pues como dermatólogo, yo se lo respeto. Claro, ya. No, se lo tengo que respetar. ¿Qué hago? No, no, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Tengo que respetar a mi paciente. Y lo que intento es convencerle de que se proteja bien. Y luego, hoy en día, tenemos unos productos que están en el mercado que se llaman los antioxidantes, que tampoco voy a decir que tomándose un botecito con 30 cápsulas de antioxidantes ya se va a proteger para toda la vida del sol. No, no. Los antioxidantes pueden complementar las medidas disciplinarias, las medidas terapéuticas, que son, vuelvo a repetirlo, no tomar el sol en determinadas horas del día. Por ejemplo, en esta zona, concretamente la zona de Sanlúcar, pues entre la una y las cuatro, cinco de la tarde. Bien. Y yo le pregunto, estimada amiga, ¿usted se quita de esa hora del chiringuito de la playa? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Yo no sé si usted lo notará, pero yo no soy de tomar mucho el sol. Enseguida. Yo se lo he preguntado y me hacen así, y hay alguien que me ha dicho enseguida. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque esa es la mejor hora. La mejor hora que estamos todos hablando con los amigos, con la familia, que estamos en el chiringuito. Pero se puede estar bajo la sombrilla perfectamente. Allí da el sol también. Vaya. Esa es otra equivocación. Vaya. Sí, sí, sí. Yo tenía una diapositiva hace años, estuve por toda Andalucía casualmente en una campaña de una entidad bancaria a través de su fundación para prevenir los cánceres de piel. Y yo tenía una diapositiva en la cual se veía cómo los rayos solares en el verano y en el invierno, ojo, tienen determinado porcentaje de incidencia sobre la piel. Se calcula que entre un 40 y un 45% de los rayos solares en la playa que pican en la arena van a la sombrilla después. O sea, que cuando estamos bajo la sombrilla, nosotros no nos estamos defendiendo del sol. Nos estamos quitando una parte, pero estamos también expuestos a los rayos solares. Bien. O sea que, vamos a ver otra diapositiva, esta me interesa mucho, porque es el fototipo de piel que tenemos cada uno. Esta sí es muy interesante, la diapositiva número 6, porque dependiendo de este factor, ¿no? Fototipo lo llamamos. ¿Del fototipo, dependiendo de él, nos afecta de una manera u otra al sol? Sí, sí, sí. Los fototipos de piel nosotros los hemos clasificado desde el 0 hasta aproximadamente el 5, hay quien dice 6, pero que tengáis muy presente que esos fototipos, aparte de que nos indiquen qué grado de protección solar debe usar también las medidas. Allí interviene la alimentación sana, abundante agua. Se calcula que en situaciones normales, en la zona esta del estrecho, por una cantidad de factores, uno de ellos es la humedad ambiental, la exposición al sol prácticamente todo el año, pues una persona normal debe tomar entre dos litros y medio a tres litros de agua. Pues en el verano esto se eleva, en el verano vamos a la playa, hacemos ejercicio y sudamos, pues debemos de tomar más de tres litros de agua al día. Es verdad que están los humos, los cafés, los gazpachos, que están muy ricos, todo eso tiene su líquido. También nos proporciona líquido. Sí, claro, proporciona líquido, pero que debemos de tomar agua, aparte de esto mucha agua para hidratarnos por dentro, porque la hidratación nunca nos viene de fuera a adentro. Lo he repetido muchas veces y no me canso de decirlo, las sustancias, las cremas, las lociones llamadas hidratantes, en sí no son hidratantes. Es una palabra que se ha usado, se ha quedado allí, la palabra correcta es emoliente. Y la función que tienen estas cremas y que la hacen de manera espléndida, de manera fenomenal, pues es bloquear el agua para que no salga de la piel, con lo cual nosotros retenemos cantidad de agua. Y lógicamente, pues esa hidratación externa, que no es más que la retención de agua, también nos ayuda muchísimo, muchísimo. O sea, una alimentación sana. Otra cosa que voy a decir, y también muchos me dicen enseguida, dicen, vamos a evitar un poquito el alcohol, pero ¿y ese tinto de verano? Fresquito. Y esa cervecita fría a pico de botella. Yo comprendo. Hay cosas que cuestan, doctor. Sí, claro que cuestan muchísimo, yo lo comprendo. Pero los pacientes y los que están escuchándonos y viéndonos deben de comprender que como médico no me queda más remedio que decir que se vigilen la cuota de alcohol durante el verano. Otro tema que me resulta curioso es el del factor de las cremas solares. Sí. ¿El 50, factor 50, es el máximo? Es el máximo. ¿Las cremas que te venden de factor 100 no existen? Eso hay problemas graves, porque hace años teníamos 3, 4 métodos de evaluación de las cremas de protección solar. Estaba el método australiano, el método norteamericano, el método europeo, etc. Y al final se ha logrado que exista un solo método de medición. ¿Qué pasa? Que hoy en día los protectores solares están clasificados de baja protección, mediana protección y alta protección. Alta protección es del 35 al 50. Cuando ustedes ven en un bote, en una caja de un protector solar que pone 50 pf más, significa que el laboratorio ha encontrado y lo ha aprobado farmacia, porque si no, no sale al mercado, que tiene 5, 6, 8, 10 puntos más de protección, pero que por ley no puede ponerlo. Entonces pone 5 pf más 7, 8, 9. Pero guiemonos 5 siempre por el 50. Es decir, una persona blanca, 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 de ojos azules o verdes, rubia, jamás debe usar una protección solar por debajo del 50. Y ojo, aplicársela en primavera, verano, varias veces al día. Y en el invierno también. Bien, bien. En invierno también. Y hay filtros específicos para niños que van también fenomenalmente. Esto ha cambiado mucho de hace años, cuando empezamos a usar los filtros que nadie se los quería poner, porque eran de verdad una pasta blanca sobre la cara, que las señoras eran las primeras que decían que ellas no se ponían eso. Y a los niños menos. Los niños cuando se veían embadurnar de aquella cosa blanca pegajosa, cualquiera cogía al niño para ponerle la protección solar. Se tiraba en la arena y era croqueta. Sí, sí, sí. Y otra cosa que se me olvide, antes de que se me olvide, el tema de la alimentación, que es importantísimo, en el verano tomar frutos, zumos de frutas que tengan vitamina C, como la naranja, que es muy importante, zumos de limón. La vitamina C es muy importante durante el verano. Bien. Bueno, pues vamos a continuar, doctor. Tenemos más diapositivas. Vamos a ver ahora unas fotos de quemaduras, ¿no? Sí, sí. Quemaduras en la diapositiva número 7, compañero, y que la verdad es que se impresiona, ¿eh? Sí, sí, sí. Impresiona las quemaduras solares. Pero eso no, yo no te digo que se ven todos los días, pero se suelen ver en los hospitales que están cerca a la playa. Madre. Mira, ahí tenéis protección solar, la sombrilla, sirve de algo, pero bueno. Poco. El sol, nuestro querido amigo o enemigo con sus gafas. Ahí tenemos un niño dejado, lo voy a decir, dejado de la mano de Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer hincapié en que tanto los mayores, voy a usar la palabra políticamente correcta, y los niños son los que más sufren la exposición solar. Acuérdate que nosotros los viejos somos niños chicos. Y aquí tenéis esa quemadura, es un eritema solar en la diapositiva inferior izquierda y a la derecha, las ampollas o flictenas que se producen si esa quemadura sigue adelante. Eso, eso no se puede quitar la piel. Lo que se hace cuando se llega a un centro sanitario es cortar un borde para que salga el líquido, que ese líquido a presión es el que produce el dolor, el que produce el problema. Y eso tiene que ser tratado en un centro sanitario. Yo creo que viendo estas fotos se nos quitan las ganas de tomar el sol. Bueno, vamos a poner, ¿verdad doctor? Vamos a ver la diapositiva 8 donde nos da consejos el doctor que es lo más importante. Consejo nunca es poner, como ha dicho anteriormente, niños directamente son menores de 6 años, pero incluso ni debajo de la sombrilla, que ya nos hemos quedado ahí, ¿vale? Me ha dejado, me ha dado que pensar. Los ancianos que también tienen la piel tan delicada como el beber, las horas de 12, 1 a 4 aproximadamente, 5, ¿verdad? Sobre todo, bueno, pues en pleno mes de julio y agosto, que eso es lo peor. Evitar tomar sol y usar camas bronceadoras. Sí, sí. Sí, también el... También, cubrirse con la ropa adecuada. Claro. Usar el protector solar con frecuencia y eso también es importante, que hay medicamentos que aumentan también. Sí, sí, aumentan. Aumentan la sensibilidad. Hay unos productos para el colesterol que nos llegan la gente quemada y yo no... Y lo dicen de verdad. Mire usted, es que yo no me pongo al sol. Yo... Me quema el aire debajo de la sombrilla. Respuesta, mire usted, el aire no quema. El aire quema en los hornos que tienen esa capacidad especial para asar los pollos o las carnes. Pero en la realidad lo que le quema es el sol que rebota. Pero es que está de un rato nada más. Y ya nosotros empezamos en la historia clínica que también lo he dicho muchas veces, sin una historia clínica, un médico ni es médico ni es nada. Hay algunos antihistamínicos, personas que son alérgicas a algo y están en tratamiento. Eso hay que valorarlo muy bien. Y luego el tratamiento. Claro. Hay por allí 40 menjures, 40 cosas. No, mire usted. Cuando se produce un eritema solar que la piel se pone colorada, roja, rocida, como la que hemos visto, lo mejor es poner compresas con agua fría. Bien. Compresas con agua fría e inmediatamente llevar la persona a un centro sanitario. Bien. Porque es allí donde van a medir la intensidad de la quemadura solar. Bien. Y van a decir qué es lo que sigue. Ahora bien, hay otra sustancia que es la leche. La leche completa de vaca. Claro. Fría también. Y además, tanto el agua como la leche rebajan el calor de la quemadura y la inflamación. Y las cremas de aloe vera. De aloe vera. Sí. Es lo mejor. Yo tengo en casa una planta de aloe vera y directamente la voy cortando de vez en cuando y me la pongo. Bueno, pues vamos a ver lo que significa el, antes lo hemos nombrado, ¿no? El foton envejecimiento y lo tenemos aquí, tenemos diapositivas del foton envejecimiento y cómo, bueno, cómo realmente se ve de forma explícita, ¿no? Cómo el sol. Sí, sí. Ahí la tenéis, la diapositiva, todo lo que hemos hablado. Sí, sí, sí. Todas las consecuencias. Fijaros, fijaros esa señora de la diapositiva en la extrema izquierda inferior, cómo le cuelga la piel, ¿no? Sí. Esta otra del centro, cómo la piel está también total y completamente, en ella está total y completamente ausente la elastina y el colágeno, una piel que ha perdido su elasticidad. Y en la extrema de la derecha, la famosa barra. Sí, el código de barra. Ahí está, en el labio superior. Vale. Y el esposoma, ¿no, doctor? Sí. El esposoma es una cosa muy importante, es algo que se ha descubierto últimamente y desde aquí tengo que agradecer, porque es verdad, que hay laboratorios muy serios en lo que se llama la dermocosmética, que tener en cuenta que todos estos productos, los protectores solares, todas estas cremas, no son financiadas ni en España ni en ningún país por la seguridad social, ¿eh? Porque sería la ruina económica. Eso es imposible. ¿Qué pasa? Que no hay estudios en las universidades, no hay estudios para el fotoenvejecimiento. ¿Quiénes hacen los estudios? Las casas que fabrican los dermocosméticos. Y de aquí mi agradecimiento, porque sin esos estudios, los dermatólogos no sabríamos lo que sabemos hoy en día de la piel. Y el esposoma es producto de investigación. Se ve que el envejecimiento cutáneo lleva, como decíamos antes, una condición de tipo genético, pero que después va a haber una interacción en una serie de factores que van a hacer que una persona que a lo mejor tiene la misma capacidad de envejecer que tú o que yo, pues envejezca más rápido que nosotros dos. Y eso es lo que se llama el esposoma. Se ha visto concretamente que no solamente son los rayos solares, los rayos solares en la gama específica que afecta la fibra del cológeno, sino los ultravioleta. Todos, todos los rayos solares afectan. Antes decíamos que los rayos solares, por ejemplo, los infrarrojos, no, que eran buenos porque como los infrarrojos calientan la piel, pues entonces podríamos tomar la famosa infrarrojo. Y después se ha visto que el calor, como comentaba antes, que producen los infrarrojos, van a hacer que sea más rápida la destrucción de la astina y el colágeno. El tabaco, demostrado totalmente, pero al 100%, la efectividad negativa que tiene el tabaco sobre la piel, efectivamente sobre el cutis, la polución, la nutrición que comentábamos antes y el factor psicológico porque la persona que tiene, repito, afecciones de tipo angustia, estrés, ansiedad, es muy humano que pretenda tener arrugas. Y como hay campañas publicitarias equívocas, yo me acuerdo hace años de las campañas de las operaciones de lifting y de liposucción, que venía una chiquilla que era un coco, voy a hablar en cristiano, un coco, pero un coco. Entraba por aquí, iba a la clínica del doctor fulano y después salía de cara al público. Primero las diapositivas, aquí tenéis esta señora, fijaros, todos veíamos aquel coco. Y después, pero fue a la clínica del doctor Mengano y fijaros ahora, pedazo de mujer, un cutis, un pelo, una delantera, unas piernas maravillosas. Y parecía que había entrado por un túnel y había salido, pero no decían los sufrimientos que tuvo esa persona, las veces que pasó por el quirófano, los riesgos a los que sometió su vida, su existencia y lo que le costó. Entonces hay una publicidad engañosa que hace que muchas veces la gente que, como te decía, tienen angustia, estrés o ansiedad, van al dermatólogo o al plástico y quieren que las arrugas o quieren que las cosas que no les gusta de su cuerpo desaparezcan como así embrujadas. ¿Te acuerdas de embrujadas? Con un movimiento de la nariz del médico. Un movimiento de la nariz. Bueno, pues vamos a terminar. Para finalizar ya vamos a ver la diapositiva número 11, que son algunas de las secuelas que nos puede dejar el hecho de tomar tanto el sol como las típicas manchas solares. Sí, sí, ahí las tiene la mancha, la queratosis actínica, que nosotros hoy en día hay tratamientos, como decía antes, pero sobre todo el primer tratamiento es que la persona quiera solucionar el problema. Si la persona no quiere solucionar el problema, no hay tratamientos milagrosos. Entonces hoy en día lo tenemos, para todos, para todas. Tenemos tratamientos físicos, tratamientos químicos, los peeling químicos, hoy están desarrollados de verdaderas maravillas, pero sobre todo, de todas estas cosas, tiene que imperar, Rocío, el sentido común. Efectivamente. Si los ciudadanos, si la gente de la calle no tiene sentido común, pues entonces siempre estarán esas manos total y completamente envejecidas con problemas de precancerígeno y cancerígeno. Y siempre, ahí tenéis la diapositiva abajo, a la extrema derecha mía, veis como es posible que un cutis que podía estar en esa situación, pues nosotros lo viamos en esta. Pues sí. Bueno, pues lo más importante es lo que dice el doctor, el sentido común, que es lo que tiene que imperar en todos nosotros, evidentemente, a la hora de tomar el sol. Que el sol es bueno, que no es nuestro enemigo, pero bueno, que tampoco lo abracemos tan fuerte, doctor. Gracias, doctor. Pues nada, que muchas gracias a todos. Gracias, doctor, por estar aquí un día más con nosotros. Le vemos el lunes que viene. Gracias a vosotros por permitirme llevar un poquito de sabiduría médica a los televidentes. Claro que sí. Nos vamos a publicidad un ratillo y a la vuelta seguimos. No se vayan.